bueno acá estamos ingresando por ruta 56 como ven ahí camino a la tablada el camino un villar bueno mi grito acabamos como anda maco bien 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 vamos a ver cómo se se porta esta jornada no tiene cierto hay un poquitito de viento así que esperemos tener suerte y hacer una buena pesca así es miguel bueno le vamos mostrando el camino espectacular el viaje con mucha neblina y bueno llegamos justo le vamos a mostrar el horario 6 35 así que le mandamos un abrazo muy grande a gabriel lópez del pescador estas imágenes van para todos sus televidentes y también para la gente de pesca y aventura así que bueno después cuando llegamos al pesquero le mostramos luego de 18 kilómetros bueno como les comentábamos recién con miguel acá les vamos a mostrar el cartel pesquero la nueva tablada bajadas de lancha buffet servicios de baño buffet todo así que ahora iremos a encontrarnos con los chicos que están acá desde el día de ayer y bueno y vamos a pescar un rato bueno miguel vamos bueno acá les mostramos un poquito mientras ingresamos despacio para que conozca 18 kilómetros desde la ruta 56 y esto es pesquero la tablada ahora vamos a esperar que nos abra la tranquera que la tranquera abre a las 7 y bueno y encontrarnos con el loquillo guía de pesca como siempre ven en las imágenes y esto es pesquero la tablada bueno te mostramos pesquero la tablada miren la cantidad de lanchas que hay miren lo que es esto hoy domingo pesquero la tablada la cantidad que hay es impresionante impresionante lo que bueno acá está esto es lo que es los dormi miren la gente que está llegando y apurate porque están llegando todos ya bueno acá tenemos sí bueno hoy va a ser un lío me da llegando acá estamos acá le mostramos la produría y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos. Oso. Adentro. Para que se te va a caer. Bien. Arriba. Muestre. Bueno. Es la hora que me invite. Ya que me debes el regalo de cumpleaños. Para que se entere toda la gente. Que ve el programa. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Bueno. Madariaga. Viento. 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 Gracias por ver el video. Vamos acá, bueno, comentame un poquito, acá vamos a hacer, Phile, decime, mariposa, ese es el famoso mariposa.